De verdad no ha sido fácil, me teníamos dejado en una semana aquí, buscando Karen, porque lamentablemente no somos en la calle, pero en nuestra tienda de salud, este ratito siempre lo van a tener de mi parte. ¡Palento hay! ¡Palento hay! Vamos a decirle, ¡un aplauso para Juan Seba! ¡Bravo! ¡Tú sabes que tú estás aquí, de corazón de los otros! ¡Uno! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos ya! ¡Dénito ahí está vectorista! ¡Corro, corro, corro, corro! ¿Qué pasa? ¡Alzano de un gato! Tenemos unas camisetas por ahí Esto dice así, cariño 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 Esto dice así, cariño